Hoy en el Pleno Municipal hemos aprobado lo que son las ordenanzas fiscales que van a regir por los precios públicos, las tasas y los impuestos para el próximo año 2024, que es el paso previo a la aprobación del presupuesto. Recordar que durante los tres años anteriores habíamos tenido un incremento cero en dichos tasas, impuestos y precios públicos, a pesar de que en los últimos tres años la inflación había subido más de un 15%, y además habíamos puesto en marcha una serie de importantes ayudas que mantenemos durante el próximo año también para los vecinos y también para toda la actividad económica. Entonces esta subida del 3% que planteamos para el año 2024 es una subida muy, muy ligera, que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, aquellas personas que tienen un piso en propiedad y que tienen que pagar el IBI y que el recibo del IBI suele estar en una media entre 100 o 200 euros, dependiendo, o 350, 250 le va a subir una subida de entre 3 o 5 euros, o si tienes un coche que es en propiedad, la subida también en función del tipo medio de recibe de impuesto de vírculos va a ser entre 2 o 3 euros, es decir, que al final el impacto va a ser muy pequeño en las familias de Portugalete y teniendo en cuenta que efectivamente la inflación durante los últimos tres años ha subido un 15% y los tres años anteriores habíamos mantenido también un incremento cero en precios públicos, en tasas y en impuestos. Decir que a todo eso seguimos manteniendo todas las ayudas que tenemos por una parte a los vecinos, que son a las familias con escasos recursos, tenemos una línea de ayudas que les permite también pagar y hacer frente a parte del IBI y otros de impuestos municipales como las tasas de basuras, agua, etcétera, etcétera, o alcantarillado, y luego también tenemos una línea de ayudas para toda la actividad económica del municipio que hace referencia a las ayudas para apertura de nuevos establecimientos comerciales, hosteleros, cualquier tipo de actividad, las ayudas para la modernización también de cualquier tipo de actividad económica y otra serie de ayudas en diferentes áreas del departamento del ayuntamiento. Esto es fundamental sobre todo para intentar mantener la calidad de los servicios públicos que hacemos en Portugalete y poner en marcha nuevos servicios públicos. También es importante porque el esfuerzo fiscal que hacemos cada uno de los municipios en Vizcaya forma parte también de la financiación municipal de la diputación que recibimos a través del lado del Cuche y por tanto eso también hay que ir actualizando porque eso nos permitirá también recibir una parte más importante de dinero de la diputación y especialmente también mantenemos por lo que son las bonificaciones fiscales y las reducciones que en años anteriores manteníamos. Es un esfuerzo fiscal muy pequeño teniendo en cuenta pues esas diferencias entre el 15% de la inflación y un 3% que subimos en los últimos tres años, pero es verdad que llegaba un momento en el que de alguna forma tenemos que intentar generar también más ingresos para que los servicios públicos de Portugalete pues se den y se sigan dando de la mejor forma posible y poner nuevos servicios y nuevos proyectos en marcha. La verdad que en el pleno municipal ha habido un debate bastante constructivo en el que efectivamente todos ponían de manifiesto pues el esfuerzo que había hecho el Ayuntamiento de Portugalete durante los tres años anteriores en mantener un incremento cero en la línea de ayudas que habíamos puesto desde el año 2020 con motivo del COVID-21 para favorecer toda la actividad económica y también a los vecinos y también es necesario indudablemente contribuir a la calidad de los servicios públicos. También yo creo que es importante y en el debate hemos visto que alguna de las cosas podemos incluso mejorarlas para tener mayores bonificaciones o deducciones para unos vecinos y vecinas de Portugalete con circunstancias muy especiales, grabar igual de alguna forma más a algunos vehículos que sean más contaminantes y menos a los que menos son, que ya tenemos una línea de subvenciones en una línea de deducciones en ese sentido pero profundizar también en esa línea o con las energías renovables y bueno de alguna forma pues examinar y eso nos hemos comprometido de poder de alguna forma afinar en cada una de las tasas, precios públicos e impuestos para intentar buscar situaciones en las que podamos también de alguna forma que se beneficien los vecinos y vecinas de Portugalete.